¿Qué tal youtubers? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy pero muy bien. Recientemente he visto comentarios en mi canal que pues la verdad me alegra muchísimo leerlos a pesar de que pues los comentarios que no diré pero que realmente no son ni positivos ni negativos pero de algún modo me alegra verlos porque eso significa que hay gente interesada en mi canal. Bueno, voy a responder una de las preguntas y más bien un cuestionamiento un cuestionamiento de por qué no subo videos más interesantes. No sé si sería la palabra correcta pero bien, cabe destacar que pues este es uno de mis tantos videos improvisados. Bueno, a lo que vamos pues. El chiste es que no he subido videos interesantes porque ha habido poca actividad en los comentarios. Si ustedes comentaran con mucho más frecuencia pues yo sería un poco más receptivo y podría brindarles producciones, podría brindarles algún tipo de material audiovisual que les interesara o que se entretenga en todo su caso. Últimamente han habido cambios muy drásticos en mi canal porque han pasado de subir videos personales a subir videos de gente ajena a mi canal. Pero bien, lo he hecho simplemente por cuestiones de llamar la atención de todos y cada uno de los suscriptores y por supuesto de las personas que aún no son suscriptoras, suscriptoras, pero que me han regalado su vista o al menos su comentario, pues de algún modo igual gracias. Pero pues espero que ustedes sean, pues de algún modo me transmitan su mensaje por medio de los comentarios. Está muy chingón las vistas. He tenido varios videos que sí tienen muy buenas reproducciones, superan incluso el número de suscriptores que yo tengo. Pero pues igual, como les comento, es necesario que ustedes comenten cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de idea. He hecho la invitación muy abierta para que me escriban a mi correo DanteVillaloboJoseloc.com Ahí pueden escribirme, pueden decirme cualquier tipo de idea. Si quieren colaborar conmigo pueden hacerlo en los comentarios o mediante el correo. Gracias a todos, voy a hacer un par de videos que espero les agrade. Y bueno, no me queda más que decirles que todo ha ido marchando muy bien en mi día a día. Aunque he descuidado muchísimo el canal, pero me está costando un poco producirles videos con frecuencia. Debido a que pues he tenido un par de complicaciones con la computadora con la que trabajo. Y pues es más que nada por eso. Más que nada por eso tenía problemas con el controlador de gráficos. Ya le metí el controlador. Y pues creo que lo único que me falta realizar es quitar un poco de programas, liberar un poco de espacio. Y próximamente volver a hacer videos, subirlos a este canal. No me queda nada más que contarles. Así que me despido. No sin antes recordarles que soy Dante Villalobos. Y gracias por suscribirte a este canal. Si no lo has hecho, te invito a que comentes y me des una idea de cómo puedo ganarme tu suscripción. Y poder brindarte material audiovisual. O por lo menos explicarles algún tema que ustedes quisieran escuchar de mi propio voz. Me despido. No sin antes recordarles que soy Dante Villalobos. Y nos vemos hasta el próximo video.